Amigo, te molesto comprando el desayuno, ¿no? Sí, comprando el desayuno. Estamos acá en una obra que está ambientando de la villa y nos entran por el otro lado. Estamos igual, quieren sacar las máquinas, quieren sacar todo. Bueno, complico el panorama. ¿Qué te tocó ver? Me tocó ver cómo está la panadería, el kiosco de allá al frente. A mi casa también han abierto una canicera y se le han metido. Hay muchos desastres por todos lados. Esto de que se le quieren meter a la obra, sacar... Los policías están por todos lados, allá en la obra están encerrados. Tienen todo vallado y los de la villa quieren meterse, sacan unas máquinas a nosotros, las herramientas. Ya el otro día se nos enteraron y los sacó la policía. ¿Alguna vez te tocó vivir algo así? Es la primera vez. Yo trabajé en una fábrica de pasta y me tocó el primer saqueo. Que me avisaron que no saliera de mi casa. Bueno, ¿con miedo? ¿Cómo se vive? Sí, con miedo, porque yo en mi casa tengo que estar encerrado con mi señora, mi sobrino. Y todos tenemos que estar encerrado ahí, por miedo que nos quieran entrar a casa también. Porque andan robando por todos lados. Parece mentira, pero muchos vecinos se han armado. ¿Tendrías vos una actitud así? Sí, también sí, por seguridad de mi señora y mi sobrino, sí. Estaríamos armados ahí en casa, porque... La otra vuelta yo salí de casa con mi señora a comprar y dos motos se me sacan y nos alcanzamos a meter de vuelta adentro. Así que es así la cosa. ¿Imposible vivir así? Sí, es imposible vivir así. La policía hace lo que puede, pero... Si no, estamos en otras medidas como hacemos nosotros. Ustedes irán. Hermano, gracias y buena jornada. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Bueno, allí comprando y un testimonio que recetamos de... Bueno, un poco de casualidad. ¿Cómo es atender así en este contexto? Hola, buen día. Mira, la verdad que nosotros ya trabajamos. En el principio, o sea, si hubiera, ya trabajamos con rejas por el tema ENCE, ¿viste? Y acá es continuo. El robo, el arrebato, todo eso es continuo acá en esta zona. Pero lo que pasó anoche, ya llegamos nosotros. Cuando yo llego, veo, ¿viste? Cómo estaba, que habían levantado. Ya entras con miedo. A pesar de lo que se vivió anoche, ya de ayer a la tarde estaba advertido esto de que iba a pasar. Entonces, que bueno, se robaron acá algunas herramientas de trabajo. Porque no fue el saqueo del hambre. Esto no es hambre. Fue una... Aprovechar, ¿viste? La situación y se llevaron, bueno, máquinas de trabajo, que es balanza, máquinas de corto de fiebre, hambre, garrafas, todas las garrafas llevaron. No tocaron una tira de pan, por decirte. No llevaron mercadería, nada de eso. Y bueno, y ahora reforzando la seguridad, porque esto no creo que pare tan fácil. Así no se van a quedar con el que fueron y entraron una vez y no llevaron todo lo que necesaron. Si se van a encargo, ¿sabes? Que cambian un poco las leyes. Eso es lo necesario acá. Cambian un poco de leyes, me parece que, que así llegaron, por decirte, o sea, de más tempraneda, porque cada vez son más chicos los delincuentes. Cada vez son menores y como, obviamente, dirigidos por un mayo, seguramente, enseñados por un mayo. Pero estaría muy bueno y que le den, viste, a la policía un poquito más de sol dura, porque si no, como decía el Museo del Resin, vivir armado, que no es la manera. Me parece que no es la manera que tenemos que vivir. Tenemos que vivir tranquilos, no armados. Muy amable. Bueno, listo, gracias. Bueno, así se atiende. Acá vino un amigo también a consumir algo. Bueno, qué más decir de lo que han contado, ¿no? Clientes y también los propietarios o los empleados de los negocios, ¿no?